Voy a aprender la vida, que no haces una sonora que no te diga que no te guste la cosa Y yo tengo ya 30 años y quiero tener mi vida en mi vida Así que también quiero tener mi propio departamento para mi esposa, mi perro, mi gato y todo Mis hijos también, o sea, para eso me dicen Que linda nochecita Linda Help 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 Help